Muy bien, señoras y señores, aquí estamos con Victoria Casaurán y ahora nos vamos a comunicar vía Zoom con el señor Hernán Casiari. Hola Hernán, buenas tardes. Fuerte el aplauso. ¿Cómo le va? Bien, lo veía hace un rato en la previa y ese aura que tiene atrás le quedaba como el santo. Digo, ¿va a ser una versión del santo? No, te cambié de cámara justamente para que no quede tan santoral la comunicación. Habemos papa, digo yo, ¿qué pasó? ¿Cómo va Hernán? Bien, ¿cómo están ustedes? Por acá todo muy lindo. La verdad que muy bien y te vemos, bueno, como siempre, un muchacho movedizo, no se me queda quieto en ningún momento. Estaba leyendo por ahí, contanos, ¿de qué se trata Casiari a la carta? Es un espectáculo que hago en donde la gente cuando compra la entrada para ir a me puede elegir los cuentos que hago, puede elegir la situación de esa noche, si quieren que sea más dramática o más humorística. Pueden hacer preguntas que yo respondo con cuentos improvisados. Es como un espectáculo por un lado literario, porque tiene que ver con que leo cosas que escribí, pero también hay un poco de improvisación y de cosas que pasan por única vez. Hernán, ¿qué te pasa con eso? Me la imagino como una situación riesgosa, o sea, vos vas y no sabés cómo va a ser ese encuentro, ¿no? Con el público. ¿Qué te gusta? ¿Qué adrenalina te genera esa experiencia? No, es más divertido que riesgoso. Riesgoso es cruzar la calle con luz roja. Es divertido, es lindo, tiene algo de juego, de lúdico y a mí me resulta muy grato poder compartir con lectores o espectadores o oyentes, ya no sé ni cómo se llama la gente que consume lo que hago. Una forma muy cercana y muy atractiva de conectar sin nada en el medio. Es el autor y el lector jugando al mismo tiempo. No le había pensado, hay que inventar una palabra nueva para que... Totalmente. ...globe todo. ¿Y qué es lo que más sale en esa carta? Él es decir, esta está siempre, este sale siempre, me lo piden. Y últimamente hay un cuento que escribí y que por culpa o gracias a que Messi lo leyó y le gustó mucho, se pide muchísimo. Un cuento que tiene que ver con las épocas en donde muchísimos argentinos vivíamos en España después del corralito del 2000 y vimos crecer a ese chico de 15 años que jugaba en el Barça juvenil. Y ese cuento se hizo muy viral porque Lionel Messi lo pudo escuchar y se emocionó con él, entonces me lo piden mucho. ¿Estamos hablando de la valija de Messi? Ese mismo, exacto. Creo que tenemos algo para ver. A ver, señor director, lo vemos. Yo me acuerdo que los sábados del año 2003, a la mañana, en el canal TV3 de Cataluña, en el canal estatal, se transmitían en directo los partidos de las inferiores del Barça. Los sábados a las 11 y media y los domingos a las 9 y 30. Y en los chats de argentinos emigrados se repetían dos preguntas. ¿Cómo hacemos dulce de leche hirviendo latas de leche condensada? Era la pregunta número uno porque estábamos desesperados. ¿Y a qué hora jugaba el chico rosarino de 15 años que hacía goles en todos los partidos? Eran las dos preguntas más fuertes. En la temporada 2003-2004, Messi jugó 37 partidos en el juvenil A, juvenil B, Barça C y Barça B. Y en esos 37 partidos convirtió 35 goles. Yo me acuerdo que el rating matutino de la televisión catalana esos sábados superaba al rating del prime time de la noche. Mucha gente empezaba a hablar de este nene, aqués nene. En las peluquerías, en los bares, en las tribunas del Camp Nou, un siace hablaba, había un rumor. El único que no hablaba era él. En las entrevistas post partido a ese nenito, todas las preguntas, este adolescente las respondía con un sí, con un no, a veces decía gracia y después bajaba la vista. No hablaba mucho. Los argentinos emigrados hubiéramos preferido a un charlatán. Pero había algo bueno. Cuando por fin hilvanaba una frase más o menos larga, se comía todas las heces. Y decía full en lugar de falta. Y decía gambeta en lugar de regate. Nosotros descubrimos con mucho alivio que ese nene era de los nuestros. Nos dan una gana de volver a escucharlo. Este cuento lo he escuchado una y mil veces. Y me imagino que le pasa también a la gente lo mismo. Por eso te lo piden tanto y después... Lo escuchás y llorás. Lo escuchás y llorás. Pero Leo también se hizo eco de este cuento. Y creo que es en Perros de la Calle que algo te dice. Lo vamos a ver. Entonces me mostró lo de Hernán. Lo que escribió, lo que contó, cómo lo contó. La verdad que fue impresionante. Nos pusimos a llorar a los dos. Porque es algo muy cierto todo lo que cuenta. Muy emotivo. Y nada, quería mandarle un saludo. Agradecerle a los dos. Y decirle que lo escuchamos, que nos emocionamos. Me hicieron llorar y nada. Quería que lo sepa. Me mandó un abrazo grande ahí para todos. Y gracias otra vez. Creo que lo ves y te volvés a emocionar otra vez. Porque es muy fuerte, Hernán. Me conmovió mucho saber que el personaje al que yo nombraba en el cuento y que sospechaba que había tenido un inicio de inmigración complicado, igual que todos, me pudiera decir, sí, es verdad. Pasó eso, pasó como lo decís. Y nos emocionamos con Antonella escuchándolo. Me conmovió mucho. En ese momento yo estaba escuchando el mensaje por primera vez. Entonces estaba muy emocionado. Este momento fue pegadito al Mundial. ¿Qué reflexionás hoy a unos meses ya de ese momento? Sobre todo cuando te vuelven a pedir que leas la valija de Messi. Ese cuento tiene la capacidad de no estar anclado en el 18 de diciembre de 2022, sino en muchos años antes. Entonces no tengo ningún problema, todo lo contrario. Cada vez que me piden ese cuento lo leo con muchas ganas, porque sigo sintiendo esa cosquillita de ver a Leonel bajar de las escalinatas del avión en Ezeiza el día 20 de diciembre. De madrugada, ¿se acuerdan, no? Sí. Cuando llegó toda la comitiva y estábamos todos despiertos y manija a las 2 de la mañana viendo cómo llegaban. Bueno, yo empecé a escribir en ese momento. En ese momento cuando lo vi bajar y cuando recordé que él, todos los 20, 21 de diciembre, de todos los años en que vivía en España, venía a Rosario a pasarla con su familia, noté como un déjà vu, como algo que pasaba siempre. Y que esta vez estaba pasando algo distinto porque venía con la copa en la valija, pero después era lo de siempre. Y eso me emocionó mucho y me hizo acordar a esos primeros años de Barcelona. Recordemos que Casiari a la Carta ocurre en The Rock, ¿sí, verdad? Sí, está todo agotado hasta junio, hasta mediados de junio. ¡Guau! Pero todos los jueves estoy haciendo cuentos a la carta en un lugar lindísimo que está en la esquina de Federico Lacroze y Álvarez Tomas. Si entran a HernánCasiari.com van a poder encontrar alguna ubicación, pero desde mediados de junio, porque todo abril y todo mayo ya está agotado. Cosa que también me parece increíble, que la gente tenga ganas de sentarse a tomar algo y escuchar a alguien leer. Pero por suerte se genera una comunión muy linda entre los lectores y el que escribe o el que lee y la pasamos muy bien realmente. Hernán, además ya está la preventa a tu nuevo libro. Sí, yo estoy haciendo una cosa rarísima que no sabía hacer. Varias cosas de la que hacés son raras, Hernán. No digas como una, una. Son novedosas. Son novedosas y generan mucho entusiasmo. En los artistas y en los que compramos. Y a mí me generan ciertos desafíos también. Los viernes a la mañana voy muy temprano al programa de Andy Kuznetsov en Urbana y durante la primera hora los oyentes me tiran temas, muchos, un montón. Y yo tengo exactamente dos horas, desde las 10 hasta las 12, para escribir un cuento entero en base a las consignas que me tiran y a las 12, 12 y 10 lo tengo que leer en voz alta. Lo estoy haciendo desde principios de año. Es un desafío literario buenísimo, muy bueno. Y al mismo tiempo estoy convirtiendo cada una de esas epopeyas literarias chiquitas en un libro que se llama Cuentos Contrarreloj, que va a estar disponible en diciembre, pero que ya se puede comprar en preventa y los que lo compren en preventa tienen su nombre y su apellido escrito, impreso en el epílogo del libro en agradecimiento a la confianza. Así que el libro está en preventa, también lo pueden encontrar en hernancasciari.com. Qué bueno. Creo que tenemos algo para ver de este contrarreloj. Qué nervios, por favor, mirá. Pablo entró a robar al negocio de magia del viejo caracoche, esto pasó en Mercedes, con una pistola de juguete, sin leer el cartel del vidrio que decía se busca ayudante joven. Cuando lo vio entrar a Pablo, el viejo caracoche creyó que Pablo venía a buscar trabajo y salió del mostrador a recibirlo. Le dijo, ¿qué haces, pibe, pasa? Pablo, un poco confuso, sacó la pistola y apuntó al viejo. La pistola era de juguete. Abrí la caja y dame todo, le dijo. Y si haces algo raro, te quemó. Lo dijo medio tartamudeando porque en Mercedes se rumoreaba que el viejo caracoche era medio mago en serio, que había hecho desaparecer cosas y también se decía que era rico. Tranquilo, tranquilo, le dijo caracoche. Tranquilo, no voy a hacer nada raro. ¿Qué necesitas, pibe? Dame toda la plata que tengas, dijo Pablo de nuevo. Mirá, dijo caracoche, podemos hacer dos cosas. Te doy dos horas para que busques en todo el negocio y te lleves la plata que encuentres. También te podés llevar las sogas que se desatan solas, las bolas que cambian de color, todos los trucos que tengo a la venta, en la vidriera, adentro, lo que quieras. El chico lo miró ansioso con la pistola en la mano y le dijo, ¿y la segunda cosa? Lo segundo, dijo el viejo, y le mostró el cartel de la puerta, es que trabajes conmigo. Te puedo pagar 35 australes al mes, más almuerzo. Tu trabajo sería ir con estos folletos al centro para que el negocio mejore. Antes lo hacía yo, pero estoy viejo. ¿Cuál preferiste, llevas todo lo que encuentres ahora o un sueldo todos los meses de 35 australes? Pablo tenía 15 años en ese momento y había dejado la escuela a los 9. Era el hijo bastardo de una familia paterna que lo abandonó. Vivió en la calle desde la muerte de su abuela. Sí había visto el cartel de la puerta, pero no sabía leer de corrido. Y como tampoco sabía de número, se quedó apuntando con la pistola sin saber qué responder. Caracoche lo ayudó. Le dijo, mira, yo me voy adentro a prepararte una chocolatada. Si cuando vuelvo me robaste todo y te fuiste, mala suerte para los dos. Pero si cuando vuelvo con la chocolatada vos seguís acá, empezás hoy. Y el viejo se metió para adentro. Pablo estuvo todo ese verano entregando folletos de casa de magia Caracoche. ¡Guau! ¡Qué desafío, ¿no? Esas dos horas. Esto te lo tiró un oyente, como decías vos, te tiró la idea. En realidad fueron, en este caso, fueron dos oyentes. Dos. Un oyente que contó que vivió en la calle durante mucho tiempo porque la familia de su padre lo había abandonado. Tomé ese pedacito de relato. Otro oyente contó que era dueño de un restaurante en Las Cañitas y un chico que vino a robar. Después, él, como dueño del restaurante, le dio trabajo en ese restaurante. Hay una tercera historia que también contó otro oyente y yo con todas las historias las uso como ingredientes de un plato nuevo, de una historia nueva. Y en este caso fue una que se llama Como por Arte de Magia, que también, si quieren, la pueden volver a ver en mi canal de YouTube completo. Claro, lo que tiene esto de que sea contrarreloj es que no se puede procrastinar. O sea, o lo haces o lo atiendes, sale o sale. Yo lo que hago es, yo vivo en San Antonio de Areco, vivo lejos de Buenos Aires. Entonces, esa mañana voy a la radio y me alquilo un Airbnb a 30 metros de la radio para ni siquiera tener que tomarme un taxi para ir a escribir. Me pongo a escribir realmente una hora 40 y 20 minutos de corrección. Es todo lo que tengo. Me hago un té solito en ese departamento siempre que es un ambiente chiquito. Y me pongo a trabajar con una alegría, además, de poder tener frenado el WhatsApp, parado el reloj. Es como un mundo completamente distinto en donde yo mismo me desafío a ser analógico y a tener que imaginar, nada más que eso. Qué bueno, qué bueno. Y esta historia, como muchas de las que escribís, tiene un anclaje siempre en tu Mercedes. Sí, sin duda. O sea, es que casi todos los paisajes que elijo para mis cuentos son mercedinos. Porque me siento más cómodo sabiendo que las cosas que imagino ocurren en Mercedes, en mi ciudad natal. Y eso me lleva a más respeto que soy tu madre, que tuve la suerte de encarnar al negro que escribiste vos. Y me decían, esta película se hace en Mercedes porque Cassiari quiere que se haga en Mercedes. Fue una de las condiciones. Me pareció extraordinario, me pareció buenísimo que así sea. Imagino para la gente del pueblo yendo al cine a ver tu película. Claro, fue una cláusula que puse cuando se di los derechos de que necesariamente los exteriores tenían que ser en Mercedes. Que no me vengan con estas cosas de abaratar costos y hacer todo en Pilar. Que tenía que ser en Mercedes realmente. Y no solamente eso. Bueno, vos sabés porque fuiste parte del elenco que la película empieza con una toma. Sí, exacto. Tenital de Mercedes. Y Flor Peña dice, en off, todo esto que vamos a contar ocurre en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Porque yo tenía el berretín de que cuando esta película se presentara en plataformas, cosa que ahora ocurre, se puede ver en Star Plus en Latinoamérica y en Disney Plus en el resto del mundo, un filipino prende un día en la plataforma y se encuentre con un poquito de mi pueblo. A mí me encanta que conozcan mi pueblo. Qué bueno, qué bueno. Tengo, obviamente me hago autobombo, chicos. Tenemos una escena que se hizo viral en TikTok, en donde está Flor Peña y donde tengo la suerte también de estar en ella. Sí, señor, la más viral. Te traje los pan dulces. Pero te dije que no, Mirta. ¿Cómo que no? Si me dijiste que sí. No, estoy segura que te dije que no. Vos me preguntaste, mañana te llevo los pan dulces y yo te dije no. ¡Pasa! Gracias. ¡No! Paso. Gracias. Ya está, Aurora, ya está un malentendido. Pagale y listo. Te traigo el dinero. Miren quiénes están acá. Pero si están todas las chicas del barrio. ¿Falto yo? ¿Qué pasó, Aurora? ¿Se olvidaron de invitarme? ¿Eh? Mirá qué cositas dulces ricas que hay. ¿Esto es pan dulces? ¿Pasaste por la panificadora, Teré? No, fue bocha la que pasó. ¿Viste vos, bocha? Qué raro. Porque yo te los ofrecí, vos me dijiste que no tenías un mango. No, no. Bueno, me voy. Vete te lo en el culo. Lo que nos hemos divertido trabajando, bueno, con Marcos Carnevale como director que entendió tan bien esta comedia tuya realmente y es un placer laburar con Marcos, pero fue un disfrute permanente, permanente. Era salir a la cancha todo el tiempo a disfrutar cada escena de la película, ¿verdad? Qué lindo y le cuento a los espectadores que el negro Perotti y Aurora Perotti son los villanos de la familia Bertotti y es muy divertido haber imaginado estas historias y que después ustedes les hayan puesto cuerpo y hayan convertido esos chistes que yo los escribí en un teclado y que después estén como en un 3D maravilloso y tan bien hecho además, un costumbrismo, un zainete tan lindo. La verdad que sí, y un zainete que bueno, que fue, yo recuerdo cuando fue la obra teatral con Antonio Gazaya, fue un suceso extraordinario realmente y que se haya podido pasar después del teatro, ahí estamos viendo algunas imágenes de Antonio encarnando, mejor dicho, este personaje que después hizo Flor Peña en el cine. Digo, pasar del teatro a lo audiovisual y no perder esa potencia que tiene esta historia. Tampoco una es copia de la otra, porque no es una transposición que uno dice, no, es casi lo mismo, no. No, claro, sin duda, es una historia que nació escrita con los borradores a la vista en un blog, que después pasó, la primera transición fue al libro, después se tradujo un montón de idiomas, la hizo Antonio en teatro, se hizo en Brasil, en Portugal, en Francia, en México, como obra de teatro, en todos los casos con diversas performances, me acuerdo que la versión de Brasil es dramática, la adaptaron con dramatismo, pasa en una favela y no hay casi humor, y la hizo una actriz onda Graciela Borges de los brasileños, una cosa más experimental que también fue alucinante. Cada persona que toma la historia, Antonio, Marcos Carnevale, etc., la hacen propia y en todos los casos yo sentí un enorme orgullo de haber podido participar con La Semilla para que después otro cabecear y metiera el gol, así que estoy encantado con todas las versiones que tuvo. Qué bueno, qué bueno. Hay algo que nos pasa a los que te escuchamos, sea en un espectáculo o un encuentro o en la radio, es que contá las cosas como si te hubiesen pasado, incluso cuando son cuentos, uno siente que todas son experiencias tuyas, anécdotas, y vas a dar un taller de anécdotas o ya lo empezaste. Sí, sí, sí. Hice uno en 2014 porque soy muy poco afecto a los talleres, entonces hago muy poquitos porque me los piden. Hice uno en 2014 y ahora armé uno para 2023 que se llenó en 12 minutos. Fue increíble. Había solamente 120 plazas y se llenaron rápidamente, así que voy a encarar en junio y julio un taller de anécdotas que es muy divertido porque la gente escribe sus historias personales, las leemos en voz alta y yo lo que hago es dar tips para mejorarlas, para mentir mejor una anécdota ni una sobremesa. Qué bueno. ¿Y de qué se trata esto que leo por aquí? Fábrica de Ideas. ¿Esto pasa en Mercedes también? Sí, en mi ciudad natal la semana pasada pusimos la piedra fundamental de un proyecto que va a tener mucha, pero mucha visibilidad a fin de año cuando esté terminado. Una ex fábrica textil vamos a utilizar para hacer un complejo, un polo cultural latinoamericano en mi ciudad natal a cinco cuadras de mi casa. Es un lugar que tiene cuatro hectáreas y que va a ser impresionante y el domingo pasado en un recital de cuentos que ahí estamos viendo pusimos la piedra fundamental para que los mercedinos sepan que Mercedes va a estar ubicada en el centro del plano cultural iberoamericano. Uy, qué ganas de estar ahí. Qué bueno. ¿Y qué te pasa cuando caminas ahí por tu ciudad, cuando vas a tu barrio, a tu panadería, a tu almacén? ¿Qué pasa con la gente? Mercedes es el lugar donde algunas personas me enseñaron a leer y escribir, que es lo que mejor hago lo único que hago desde que tengo cuatro años. Y Mercedes también, desde mis 18, cuando fundé una revista y un diario en el pueblo, guarda a las personas que por primera vez me leyeron, los que me almeaban diciendo seguir por ahí. Es posiblemente el lugar más importante de mi vida. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo, ¿no? Volver de esa manera. Y cuando vuelvo, vuelvo y están. Están ahí. Nos seguimos queriendo. Y eso a mí me parece que esos noviazgos de viejos, ¿viste? Esa gente vieja que sigue de novia. Bueno, yo soy novio de Mercedes. Y me pasamos un poquito al cine. El año pasado se estrenó La Uruguaya, esta producción comunitaria que realmente yo no había escuchado este formato. No hay audiovisuales, ¿no? Exactamente. Y que realmente le fue muy bien y donde los pequeños inversores hasta podían elegir hasta el elenco. Sí, sí, los inversores de nuestras películas, primero que ponen muy poquito dinero porque son muchos bonos, son muy pequeños inversores que como son tantos consiguen grandes sumas de dinero para que podamos filmar. Esta película salió 600 mil dólares, la que estamos haciendo con Diego Peretti, dos millones. Una que terminamos hace poquito con Darío Barassi y Vero Ginaz, un millón 500. Es un montón de plata, pero en realidad son miles y miles de personas invirtiendo en nuestras películas y además de invertir, porque el dinero les vuelve cuando vendemos la película, además de invertir pueden participar muy activamente en el proceso creativo, en el casting, en la búsqueda de locaciones, pueden ser extras cuando necesitamos que pase gente en bicicleta como ahí. Bueno, toda la gente que pasa en bici por atrás, todos los que están en el banco de extras son socios productores. Y además ellos eligen el elenco, o sea, les dan una cantidad, unas opciones por supuesto. Claro, exactamente. Y ellos eligen los elencos, tanto sean de celebridades como sean de personas que no conoce nadie. Ellos toman la decisión, por ejemplo, si quieren que tal película tenga celebridades o gente desconocida. Es la primera decisión que toman. Y después hay decisiones siguientes. Esta película que estamos viendo acá, la Uruguaya, ganó el premio a la mejor dirección en el Festival Internacional de Mar del Plata. Está en este momento compitiendo en el Festival de Barcelona, en el de Túnez, ganó el de Miami, ganó mejor guión en el Festival del Fin del Mundo en Ushuaia. Está teniendo un recorrido alucinante y no solamente eso, sino que además la pudimos vender a una gran plataforma internacional y la gente que puso dinero ya recuperó y ganó más dinero. ¿Cuándo se viene la próxima? Yo pongo, ¿cuándo se viene? En este momento estamos a nada. Si entras a Orozay.org te vas a dar cuenta que estamos a nada de decir cuáles son las próximas cinco películas que vamos a hacer al mismo tiempo durante 2023 y realmente cuando se sepa quiénes la van a hacer y de qué manera se van a quedar todos de culo porque es increíble. Vamos a hacer cinco películas al mismo tiempo desde esta semana. Claro, y qué importante tener el caso de la Uruguaya como disparador para animarse a más, ¿no? Porque en el momento me imagino que estaban probando, o sea, lo habían estudiado, lo planificaron. No probás de a una, Vicky, no probás de a cinco. Bueno, pero mejor así tengo más para ver. Hicimos una. Después rodamos una miniserie que ya está en etapa de postproducción y terminó recién la financiación de la primera ópera, de la primera no, de la ópera prima de Diego Peretti como director que va a ser espectacular también. O sea, que ya estamos trabajando en tres al mismo tiempo y soltamos con diferentes equipos otras cinco para producir en 2023. Impresionante, Hernán. La verdad que increíble. Me quedo sin palabras. Se nos escapó algo, Hernán, porque tenemos un punteo de todas las cosas que te queremos preguntar, de todos los proyectos que tenés y hay alguno que se nos escapó, que nos olvidamos. Pasaron realmente muy bien por el libro nuevo, un poquito de la revista Rosai, que fue lo que hicimos con el número de Messi, que fue el más vendido de la historia de la revista Rosai, porque Messi lo promocionó involuntariamente. Pasaron por lo que hago en el teatro, los proyectos de Rosai audiovisuales. Yo creo que estuvieron excelentes, como pocos. Vamos todavía, bien, bien ahí, bien ahí. Recordános otra vez la dirección de la página para que la gente pueda meterse y seguir chusmeando y participar si quiere. Si quieren ver lo que hago yo en lo personal, hernancasiari.com, ahí están todos mis libros gratis en PDF, no tienen que comprarlos. Yo soy de la idea de que la cultura no puede tener un precio obligatorio. El que quiere comprar, compra, y el que no puede, lo tiene gratis. Todo lo que hago está gratis en hernancasiari.com. Y si entran a Rosai, a la página de mi editorial, Rosai ORG, van a poder encontrarse con estos proyectos audiovisuales que de verdad son muy divertidos. Comprás un bono, invertís. En vez de meter la plata abajo del colchón, invertís en algo cultural, pero al mismo tiempo te divertís un año entero. Así que los espero por ahí. Hernán, muchísimas, pero muchísimas gracias por conversar con nosotros, por tu tiempo. Y bueno, nos estaremos viendo pronto y escuchándote seguramente. Gracias. Cuando ustedes quieran. Y les agradezco porque ustedes saben que lo que hacemos nosotros solamente se difunde con otros colegas que tienen ganas de difundirlo. Así que que ustedes lo quieran difundir, a mí me pone muy orgulloso. Gracias. Y a nosotros nos da muchísimo placer. Muchísimas gracias, Hernán. Abrazo enorme. Que tengas una linda placer. Gracias. Hasta siempre. Impresionante. Qué hacedor. Por favor. Sí. Y sobre todo que cosas que son, digamos, proyectos novedosos, quizás por lo menos acá en Argentina, algunas propuestas que está bueno, que funcionan y animan a otros a lanzarse a hacer películas. Digo, la posibilidad de poner algunos ahorros que vos tengas en una película que después puedas ir a ver en el cine, que puedas ser parte de un proceso de producción. Claro, porque si no, uno dice, no, nunca voy a hacer una película porque no tengo millones de dólares. Y bueno, no, quizás no hace falta para saber cómo es ese proceso, cómo se vive, cómo llega una película a la pantalla, tener la posibilidad de hacerlo a través de estas propuestas de Hernán Casier y la Comunidad Orsay. Y además, que no son grandes sumas de dinero, como el mismo Hernán Casier lo decía, son sumas muy acotadas. Podés invertir 100 dólares y ser parte de una película, pasar como extra, tener la posibilidad de elegir un elenco. Y además que eso después te vuelva, porque las producciones realmente están buenas. Tienen la pluma de este señor que es increíble, hecho con muy buenos actores, con muy buenos directores. O sea que sabés que te va a volver eso, porque se va a vender a una plataforma, porque le va a ir muy bien en la pantalla grande. Sí, pero digo que esto, que la uruguaya ya está en festivales y todo y le está yendo bien, hace que se animen a hacer, por ejemplo, van a lanzar cinco para un año. Totalmente. Cinco películas en un año. Impresionante. Apa, mirá cómo se nos pasó el tiempo. ¿Nos vamos a una pausa, señor productor? ¿Qué dice usted? Ah, sí, me dice que sí. Nos vamos a una pausa breve y ya volvemos con más ¿Qué pretende?